La Casa de los Famosos México Wendy Guevara y Paul Stanley impresionan al público cantando Amor del Bueno. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, en la Casa de los Famosos, los diferentes elementos no tienen mucho que hacer por ese motivo. Cuando estaban preparando la comida, Wendy Guevara y Paul Stanley tuvieron la idea de cantarle a la audiencia el tema Amor del Bueno, en donde cantaron por cerca de un minuto a todo pulmón y demostrándole a la audiencia que a pesar de las dificultades en la Casa de los Famosos, aún se encuentran animados y demostrándole al público un momento cómico. Cabe destacar que Wendy Guevara como tal, a pesar de que pertenece al Equipo Infierno, ella ha mencionado que en el momento que la quieran eliminar o la quieran nominar, ella está dispuesta a tomar esto con la mejor cara, de la mejor forma y simplemente dejarle todo a la audiencia, pues en algunos momentos elementos del infierno han mencionado tal vez en nominarla, a lo que Wendy Guevara de inmediato menciona que lo hagan sin ningún problema, que se verán cara a cara en las nominaciones y que fuera cada quien volverá a hacer sus vidas. Así que dime tú qué opinas de todo esto, suscríbete y activa las notificaciones.